¡Valencia! ¡Prima de Jues! ¡Valencia en la final! ¡V wow! ¡We are the l ... campeona Valencia! ¿Estas preparadas para esta gran final, si o no? SÍ o SÍ! No pueden, ¿están listos? Lorenzo Estoy listo, creo que sí Yo también estoy listo La gente que me mira el culo, ¿están listos? La gente que está ahí arriba ¡Vamos el día! Por abajo, ¿están listos? La gente que abajo está listo La gente que abajo está listo ¡No se escucha, Valencia! ¡Me quiero! ¡Vamos! ¡Algucha, vamos a estar peguinando! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 1 5 1 2 3 4 5 5 5 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 La gente esta dormida, que pasa ruido 3, 2, 1, cambio En la final, en la final, en la final ых seguidores 3, 2, 1, cambio En Busca, ¿qué vas a hacer? Los tres bandos, ¿qué? En el último round, ganancia, un ruido para Busca, ¿qué pasa? ¡Aquí hay un vistazo, en el camino, todo el mundo y que sigo, lo que va a ganar la voz, ¡Ven su alma! ¡Ruido! 3, 2, 1, ¡campio! En el último round, Esa última parte, ¿qué vas a hacer? ¡No hay quien más ruido para esta final, ¿qué pasa? ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Vale, vámonos por Leon Criatio! Nicarían losượngistas en equipo, !!! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!